¡Suscríbete! Muy bien, os voy a explicar un rollo de estos que es un poco interno, pero que conviene que conozcáis. Los que habéis visto esta mañana, y si miráis nuestras carpetas, habréis visto que en general las cosas eran de color azul. Y eso es, que corresponde con una marca que es desbotada, es decir, es una marca para que nos habéis conocido, porque aquí tenemos las botadas, etc. Sin embargo, veis que esta presentación que se llama Control de Entorno para Todos, tiene otra marca que se llama Adobe. En el fondo, más o menos nosotros mismos. Adobe es una herramienta que hemos hecho con la empresa del grupo Contagón, que nos permite ofrecer adaptación de espacios para personas con discapacidad en cualquier sitio de espacio. Entonces, todo esta mañana lo que veremos luego, digamos, es BJ de adaptaciones, y ahora os presentamos esta parte más que es adaptación de hogar, que es Adobe. Adobe en Sevilla, que es Adobe en Sevilla, que es Adobe en Sevilla, que es Adobe en Sevilla, lo llevan mis compañeros también, que está aquí, y que acaba de empezar con la ciudad, que estábamos todavía arrancando. También es arquitecto, y su trabajo es adaptar la vivienda de personas con diversidad funcional. Entonces, lo hacemos con esta marca que llamamos Adobe, y en qué ámbitos trabajamos? Estamos en ámbito domiciliario, hacemos baños, ¿no? Hacimos cuatro productos principales, inicialmente lo que es adaptar con la serie, que es configurar una economía de cara a la comunidad de la comunidad de las clientes, de las personas. Entonces, el objetivo básico es ponerse a la marca que es clara y se desplaza de manera alternativa, que es el primer producto que tenemos. Otro producto que tenemos son cuatro, el total, el segundo sería el control de entorno, que ya en algún momento hay una gota, entonces, bueno, mucho, incluso los productos son un control neum. Y después, como tercer producto tenemos el tema de transparencia, un control de entorno, por lo que es facilitar la transparencia, la sala, la montilla, la villa, el inodoros, y así. Y como un nuevo producto, el producto del año, hacemos esta adaptación del año. A eso a nivel domiciliario, también está en el tema de llevarse un mismo producto con la entidad de solución sanitaria, pues es un poco más específico. Aunque en principio el problema ha sido tonalizado, pero son un poco muy impersonalizables y cuidar esta ajuda de un particular. Eso es, esto que, a ver, aquí de abajo estamos, dos partes de una misma cosa. Nosotros, como VJ, somos fabricantes de una serie de productos que creemos que tienen varias interesantes novedades que les queremos enseñar. Y explicaros un poco todo este mundo de producción de entorno, y por otra parte, pues a mí sería la persona que un proyecto de este tipo lo destinaría aquí en Sevilla y alrededor. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto. La idea, ¿cuál es? Esto es precisamente el origen nuestro. Nuestra empresa empezó porque mi hermano Joaquín quería vivir independiente. Mi hermano Joaquín, que es el señor Sincón, que es, y él quería poder vivir solo. Durante un tiempo lo pudo hacer sin más ayuda, pero acumuló varias caídas en su domicilio. Pues ahora día de baño, etcétera, etcétera. Entonces, se planteó coger un asistente que le ayudara a hacer las cosas o meter tecnología en su casa para poder ser más independiente. Y él optó por la segunda autora. Entonces, desarrollamos una casa bastante especial, que es la casa de Joaquín, que si os lleváis a Barcelona, que os he invitado a visitarla, donde él es autor. Durante mucho tiempo ha sido independiente, quiere decir que ha podido vivir sin necesidad de un asistente personal. Ahora ya, como su enfermedad degenerativa, pues sí que lo necesita, pero para algunas cosas, él es autónomo. Por ejemplo, él no puede girar una llave, no puede girar una llave. Sin embargo, ni puede apretar los botones de su ascensor, por ejemplo, ni puede subir escaleras. Lo que él tiene es sumando a distancia, lo vemos un poco a este tema, que él va apretando un botón, se le abre una puerta, le ha apretado otro botón, le vio un elevador, apretando el botón, se le pone una luz, apretando otro botón, se llama ascensor, y así, al final, viene y sale de casa de forma similar. Entonces, lo que os vamos a explicar ahora es un poco las ideas de cómo conseguimos que una persona con problemas de movilidad llegue a controlar su entorno, lo que os vamos a explicar, también de una forma bastante práctica, para que os situéis un poco. Gracias. 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 ¿Me viste? Eso sí. Sí. No sé por decir algo. Sí. De lo que hablamos, hay gente que le llama domótica, hay gente que le llama automatización, hay gente que le llama control del dolor, hay gente que le llama autonomía personal, hay gente que le llama casa inteligente, casa obediente, casa del futuro, casa del presente. De lo que estamos hablando en el fondo son de cosas de este tipo. Entrar y salir de casa. Yo decido cuando entro y cuando salgo de casa. Y lo hago cuando a mí me da nada. O por ejemplo, yo estoy en el sofá, vi en una mesita y quiero abrirme la puerta. Igual me cuesta pasar una silla de ruedas, no tengo una silla de ruedas automatizada, pero sí que quiero poder estar en casa tranquilo y abrirme la puerta a una mesita. O hablamos de que yo soy en el sofá, por ejemplo, no tengo habla, no tengo suficiente chorra de voz como para poder dar un grito, pero quiero avisar a alguien que venga a ir a ella. O hablo de que yo me quiero quedar un rato en casa tranquilo y poder controlar el movimiento de mi cama, poder ver la tele, poder escuchar música y poder llamar a alguien sin mis viajes. Estamos hablando de este tipo de situación. Entonces, esto parece muy complicado, que si una persona no tiene buena movilidad en las manos, pueda llegar a hacer estas cosas con tranquilidad, digamos, de una forma normal. Entonces, lo que vamos a explicar es cómo, cómo se puede hacer, cómo se puede hacer con una persona. Sin ser muy precisa, o por ejemplo, que tiene dificultades para coger un mando de distancia o cosas de este tipo, puede llegar a controlar el movimiento. Entonces, lo vamos a explicar bien un poco cositas funcionales. Vamos a explicar cositas funcionales. Cuando Joaquín, mi hermano, estuvo, hizo el proyecto de su casa, nos costó cinco meses, cinco meses trabajando solo para él. Él y un hermano y medio, digamos, solo trabajando para él. Aquello estuvo muy bien, la casa de Joaquín, todavía es súper funcional, lo que pasa es que eso es muy difícil de luego, digamos, de trasladar a otra persona y que lo pueda parar. Por lo cual, seguimos dandole muchas vueltas. Decir, hombre, esto que has hecho en tu casa, está muy bien, pero hemos estado en una tecnología como muy propia para ti, ¿no? Y si alguien quisiera que esto pudiera instalar, le va a resultar muy caro y bueno, lo podríamos hacer. Entonces, cuando le estuvimos dando vueltas, eso fue el origen de nuestra empresa, en diseñar un sistema que permitiera a una persona poder controlar su entorno, ¿vale? Independientemente de su móvil. Y entonces, estamos pensando, a ver, ¿cómo debería ser ese sistema para poder controlar el entorno? ¿no? Y seguimos viendo, por ejemplo, que tenía que ser inalámbrico, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que tenía que ser inalámbrico. Que no tenía por qué ser muy caro, es más, debería ser lo más económico posible, ¿no? Que se debería adaptar la movilidad de la persona, tanto la presente como la futura. Muchas de las personas a las que estamos atendiendo en su domicilio, tienen condiciones, tienen algún tipo de enfermedad o situación, que hacen que la movilidad vaya empeorando o vaya mejorando, ¿no? Por lo tanto, nos tenemos que adaptar a la situación, ¿no? Ha de poder controlar cosas cotidianas. Hay mucha gente, nosotros cuando se controla en el entorno, nosotros cuando... cuando... ¿sabía? ¿Qué está pasando? Sí, yo estoy en el entorno y digo, ¿qué está pasando? Sí. Ahora me lo he visto. Cuando Juanquil decidió automatizar su vivienda, él lo que estaba preocupado era de poder salir de la cama. O estaba preocupado de que por la noche, podía hacer una llamada de piso. O estaba preocupado de abrir las puertas en su casa. Sin embargo, a nosotros... ¿Me gusta la palabra? Es el mando de la tela. Y desde el próximo... No lo han dejado. Sin embargo, por ejemplo, a nosotros, llamábamos a empresas, porque no teníamos niñas niñas de inventar la rueda, llamábamos a empresas que nos podían ayudar. Y nos ofrecían cosas como controlar el riesgo de no sé cuántas plantas, subir y bajar soldos, cosas que para nosotros no teníamos todo. Ni que no teníamos vacación de pagar dinero. Entonces, una de las cosas que teníamos clara es que tenía que resolver problemas cotidianos, problemas del día a día. Por lo tanto, tenía que ser ir al ámbito. Tenía que resolver problemas del día a día. Tenía que ser no muy incostoso. Otra cosa que era importante es que muchas veces la gente necesita probar estas cosas. Necesita empezar por lo básico. Yo, ¿qué quiero? Pues digo lo que más nos pide la gente. Nos pide controlar la televisión. Nos pide controlar la tele y poca cosa más. Y después, nos adelante, cuando comprenden que ellos son capaces de controlar el entorno, dices, a mí me gustaría dar un salto y también encender y apagar una estufa, poder abrir la puerta desde el mismo sitio. Por lo tanto, tenía que ser un sistema que nosotros llamamos que sea escalable. ¿Quiere decir? Un sistema que yo pueda empezar por un paso y después ir ampliando. Y eso es un poco lo que hicimos. Aunque sea un sistema para hacer aquello que habíamos hecho en casa de Joaquín, lo debemos hacer para otras muchas personas con estas carácter. No fuimos muy originales en la nomenclatura y al sistema le llamamos sistema mejor. Y ahí nos quedamos. El cerebro se nos quedó en diseñar sistemas y no en poner compras a los sistemas. Y se llama sistema mejor. Este sistema lo que permite es que una persona con problemas de movilidad o, ya veo que también puede servir para otras cosas, pueda controlar su sistema. Para utilizar este sistema, hace falta, seguro, 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 que nos falta un mazo. Lo que siempre nos hace falta es un mazo. Y a veces nos va a hacer falta este otro objeto que después os explicaré que se llama reciclores. Y mi objetivo de este rato es explicaros cómo funcionan estos cacharritos para ponerse de acuerdo y conseguir que una persona con una movilidad de unas necesidades tenga suficientes. Sin ser exhaustivo, ni mucho menos, son los decidos que estamos hablando de un conjunto de dispositivos. Los tres de arriba, que se llaman PJ Control Pro, PJ Control 6 y PJ Control PSB, son los mazos. Eso que permite que una persona compre el software. Y lo de abajo son los reciclores. Estos tres dibujitos que veis ahí es la forma que una persona con problemas de movilidad va a utilizar para controlar su computador. Y tienen esas tres alternativas si trabajan con esta tecnología. Luego, les vamos a ver un poquito una. El elegir una u otra solo es un motivo de conveniencia. Es decir, todas hacen más o menos lo mismo. Sobre una veran mejor por una situación o para otra, pero todas sirven para llegar a controlar el mismo tipo de elementos. Para describiros mejor cómo funciona el control del tronco, cómo una persona puede ser más autónoma gracias a la tecnología, y me tengo que poner un momentito técnico. Para dar una orden desde un dispositivo como este, por ejemplo, hacia otro, de forma inaláptica, hay dos tecnologías. Una se llama radiofrecuente y otra se llama infrarrojos. La tecnología que se llama infrarrojos es la que utilizan los mandos de casa. Un mando como este, que es el mando de aquellas telas de agua. Esto funciona con infrarrojos. Y los infrarrojos es como una luz, una luz que no se ve, pero una luz que se pilla al cabo. Por eso, aunque ahora yo le dé al botón de apagar, ¿verdad que no se apaga esa tele? ¿Alguien lo ve? ¿No se está apagando esa tele? ¿Por qué? No nos estamos viendo la tele y yo. Tendría que ponerme cingí y enfocarle mi luz para que te vea. Pues esta tecnología se llama infrarrojos. Todos los mandos de vuestra casa funcionan con infrarrojos. A menos de que tengáis un mando que es una puerta de paraje o algo así. Y ahí hay una tecnología que se llama radiofrecuencia. Los teléfonos móviles funcionan con esta tecnología, con radiofrecuencia. Ya no es una luz, sino que es una señal que funciona con antenas y tiene la característica de poder atravesar paredes. Aquí no veis ninguna antena de telefonía, está tan en el tejado, algo muy difícil de por aquí. Pero sin embargo, sí que podemos recibir llamadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues estas son las dos tecnologías que tenemos para atravesar el esquina de la vida. Nosotros, cuando pensamos cómo poder ayudar a las personas con problemas de movilidad, estuvimos pensando, diciendo, hombre, ¿qué hacemos? Pues no hemos infrarrojos. Pero estaría muy bien porque así podrían controlar las cosas de la casa que ya tienen mando de instancia, etcétera, etcétera. No, pero claro, imagínate que quieren abrir una puerta, daría mejor mejor la disfrecuencia, porque así puedo abrir, desde mi cama puedo abrir la puerta o puedo esconder los elementos para que no se vean y así dejamos en el falso techo. Como no nos decidíamos entre una cosa o la otra, pues al final tienen las dos tecnologías. Y ese tipo de mandos que ahora vamos a ver, de sistema de control del entorno, funciona entre entrarrojos y con radiofrección. ¿Cómo es eso? Bueno, pues eso es. Yo, por ejemplo, tengo un mando a distancia. Este mando a distancia me permite, por ejemplo, activar una señal de aviso, activar un juguete, por ejemplo, o activar algún otro electrodoméstico. Ya veis aquí, aquí vamos. Ahora os fijaré cómo funciona este ventilador. Por otro lado, también puedo controlar este ventilador. Todo esto, ahora os fijaré cómo funciona, pero funciona con la tecnología de radiofrecuencia. Quiere decir que yo este ventilador no lo miro y lo escondo quemando y también lo puedo controlar. Esta tecnología está muy bien porque sin alambre, pero si yo por ejemplo quisiera con la que ya está ahí diciendo allá, pues tendría que utilizar la otra tecnología, la que se llama el infador. Los que estáis por esta zona atrás va a haber un par de momentos y debe que queréis a coger tantíconos. Pero nosotros os dijimos ¿habrá alguna tele en la sala? Y os dije sí, pero no sé si no es que estaba ahí al fondo. Pero lo que os quería enseñar es cómo desde mi mando también yo puedo controlar la televisión. ¿Veis que estoy controlando ahora el volumen? ¿Veis? Si estáis por aquí que es hacer eso. ¿Veis? Le estoy dando a la orden a esta teleta. Por lo tanto, yo desde un único mando a distancia puedo controlar cualquier cosa eventualmente cualquier cosa del hogar. En principio, cualquier cosa que funcione con un mando a distancia pues que ya tenemos y para vermos cómo. Y también ya veremos un poco ahora a poco diferentes elementos como un ventilador o un juguete o una cama o una puerta o un teléfono o todas estas cosas son más o menos iguales. Yo lo estoy haciendo con un mando a distancia. Este mando a distancia se llama BJ-Control-Toro. Y es un dispositivo nuevo. Para los que ya nos conocéis de antes de toda la vida lo que os explicamos como novedad es que ahora hay un nuevo sistema que es mucho más moderno y mucho mejor. Un nuevo producto que es mucho moderno y mucho mejor. Para los que no nos conocéis de antes lo que os vamos a explicar es que controlar el entorno es posible para nosotros. La gracia de este mandito es que yo puedo decidir qué hace cada uno. Esta es la principal granja. Con lo cual voy a poder ajustar las necesidades de cada cosa. Fijaros. Ahora pico este botón de aquí y suena un piquito. Hoy veremos por qué suena un piquito pero la realidad es que suena un piquito. ¿No? Bueno, pues si yo hago una secuencia de programación esto solo lo hago una vez en la vida ahora yo lo que hago es que este botón controle el ventilador. El mismo botón lo he reprogramado en un momento para que controle el ventilador. Por lo tanto la gracia va a estar en que yo me puedo ajustar los intereses de cada usuario. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, primero os explico cómo qué es lo que está pasando para cuando suena un piquito etcétera. Para que pasen estas cosas de que un ventilador arranca suena un piquito se activa un juguete etcétera, etcétera estoy utilizando este otro elemento que os decía que era ojeda que es cuando yo quiero hacer eso. Son los receptores. Este en concreto es un receptor que lo que hace es pitar. Solo lo que sabe hacer es pitar. ¿Y para qué sirve? Pues por ejemplo para avisar a un fandillado. Yo estoy y necesito algo y no puedo dar un grito para que acudan. Pues el familiar se lleva esto a cualquier sitio pero enchufa. ¿Vale? ¿Vale? A ver si el trípico enchufo es que no tiene que ver. Esto no lo hemos resallado. Y ya tengo algo que mi acompañante se puede llevar a cualquier sitio de la casa y le puede decir por favor echarme una mano. Es igual por ejemplo mi deseo. Eso nos pasa muchas veces gente que quiere dormir sola. No quiere dormir en su habitación. Por lo tanto tener esta autonomía está bien. Como nosotros te dice un respirador o cualquier elemento que distorsione a los demás. Por lo tanto le interesa poder dar un aviso en un momento dado. Bueno, pues saqué el agua ha nacido de ahí por la parte de atrás y el túnel. Y yo lo que he tenido que hacer es como decirme quiero que esta tecla active el centro. De esa forma pues he controlado el tirado o control el ventilador ¿El ventilador es muy parecido a lo que hemos visto esta mañana ¿me acordáis? La caja de conexiones. Es una cosa que yo enchufo el ventilador y funciona cuando me enchufo aquí dependerá de si funcione o no en función de si se activo la orden o no lo activo. Antes de que me caiga. Muy bien. Con esta línea de receptores por ejemplo yo podría controlar esto de aquí. ¿Esto qué es? Esto es una cama. Estáis viendo una caja pero vuestros ojos están engañados. Esto es una cama. Y esta cama se abre. Esta cama podría bajar la cabeza podría subir y desbalzar los pies podría tener yo el control sobre esta cama desde que mando a esta. Muy bien. Esto es y después ya veremos como yo me personalizo una carátula para que yo acordarme lo que hace cada uno. De esa forma que habéis visto hasta ahora yo controlo cosas de la casa que no tenían mala distancia. Cosas de la casa que venían sin mala distancia. Así puedo controlar un ventilador o una cama aunque venden con una cama y están tomando bien a la casa con Jave, etc. ¿Cuál es la grasa? Es que yo tengo todo integrado en un único sitio. Además, yo podré activar con un punzón que podré hacer por barrido ahora lo veremos que podré tenerlo todo en un lugar. ¿Cómo hago yo el control de una televisión? Ya hemos visto que estos aparatitos tienen un numerito por detrás y algo que he hecho que pongo ese numerito. ¿Cómo funciona el control de la televisión? Esto es interesante. Este mando de aquí es el mando a distancia de la tele. Es el mando a distancia de aquella tele. Tiene su mando en los manos. Imaginaros que yo quiero que este botón de aquí un botón cualquiera me baje el volumen. ¿Cómo lo hago? Pues yo tengo que entrar en una secuencia de programación, es decir, este es el botón que quiero modificar, aprieto unos códigos que pone en el manual y cuando está así, sencillamente lo que hago es encarar los dos mandos. He apretado el botón que yo quiero que este se memorice. Ahora, este se ha memorizado lo que hace este mando a distancia de aquí. de otra forma que si todo ha ido bien ya la veis bajo el volumen de la tele. Si yo quisiera subir el canal pues tendría que haber apretado el botón de subir el canal. Si yo quisiera apagar la tele tendría que haber apretado el botón de la palabra. así nos explicaré este mando para la persona que está utilizando el control del trono ya no sería necesario porque lo tendría todo memorizado aquí. solamente memoriza 42 funciones ¿no? solamente memoriza 42 funciones ¿no? ¿cuántas dices? 42 ¿no? ¿sí? ¿cómo lo sabes? porque lo de ellos lo que... porque está en la pregunta muy complicada. 3, 6, 4, 15 o 45 o el botón de edificación ¿no? Por favor ¿quieres el micrófono? Estas las preguntas difíciles que tenía observadas. Nada, nada que era eso que lo que puedes controlar un número determinado de... Eso es muy importante. Vamos a suponer un momento vamos a ver has dado tres altos digamos ¿eh? Vamos a ir poco a poco. En el momento tenemos 15 teclas ¿vale? Efectivamente cuando yo he hecho esto solo he aprendido subir el volumen no hay nada nada que sencillamente se ha aprendido y lo ha asignado a un botón ¿vale? Lo normal para las personas que utilizan este tipo de soluciones con la tele gastan como mínimo cinco cosas que es apagar subir el canal bajar el... a veces dicen no por ejemplo yo soy de ver mucho de cinco pues ponme en un botón telecinco ¿vale? o ponme en un botón y llevo conector para poder ver una película o una cosa ¿vale? Efectivamente pero digamos entre comillas yo gasto ¿eh? un botón por cada una de esas funciones por lo tanto ya gastaría cinco ¿eh? las tele pues en seguida son cinco pero luego son más etcétera ¿vale? con lo que 15 botones se nos hacían poquitos ¿eh? luego te acabo de esconder ¿eh? por dejar que pongamos a todo el mundo al mismo nivel 15 botones se nos hacían poquitos ¿vale? pero claro un mando de 45 botones es un mando demasiado aparatoso ¿qué es lo que hemos hecho? pues hacer esto que nosotros llamamos escenas o niveles ¿vale? ¿qué quiere decir eso? que yo ahora con este botón estoy activando una alarma ¿vale? pero esto me pasa porque tengo las luces apagadas no hay ninguna escena encendida cuando aprieto este botón que es un botón especial que es un botón de escena se me ha encendido esta luz quiero decir que ya estoy en la segunda escena ahora lo que haga este botón será una cosa diferente ¿vale? por ejemplo lo voy a programar pues para que active el ventilador ahora activa el ventilador lo repasamos con todas las luces apagadas el botón activa la alarma pero cuando esta está esta luz pequeñita encendida me controla el ventilador ¿vale? y todavía tendría la opción de programar una tercera cosa que es una tercera escena con esta otra otra quiere decir que con un manche de 15 botones yo controlo ya se me ha pulsado ¿vale? controlo a priori 45 cosas que es que a la presentación se te haga una pregunta y todo el mundo está 45 pero como he gastado un botón para pasar de escena efectivamente me ha fijado cuando me ha dado ¿vale? hay un botón que es importante es 40 entonces ahora puedes repetir la pregunta ya está hasta 42 era eso 5 botones los principales para la televisión y luego las restores y las funciones que tenéis para agarrar eso es eso es lo que es importante es entender que son 42 funciones pero no 42 aparatos digamos un aparato te puede gastar muchos botones por ejemplo el teléfono el teléfono full el teléfono del todo son 12 botones ¿no? es cada código colgar o descolgar son 12 funciones que vas a tener ¿receptores? ¿admite 42? admite los que tú quieras hacer hasta 42 cosas cuando es control de cosas de la casa que ya lleva mando a distancia no necesitas nada más habéis visto que la tele hemos llegado aquí la estamos controlando ¿sale? cuando son cosas de la casa que no tienen mando a distancia es cuando necesito un receptor este me has dicho que era antiguo ¿no? que trabajaba por infrarrojo y por... no, todo esto funciona con estos que todos funcionan con estos entonces este es el nuevo ¿no? este es el nuevo de todos modos tú puedes programar con el que dos funciones con la excepción y cosas que a intermitencia si no te hagan falta puedes programarlo si, si, si también de todos este 42 no es casual llevamos 9 años haciendo que la gente controle su entorno y nunca nadie nos ha pedido más de 42 42 justo ha sido todo ¿vale? entonces ¿cuál es el nivel? ¿cómo sabe el usuario? buena pregunta buena pregunta pues igual he explicado otras cosas pero si quieres explico te respondo a ti y después sigo con lo que has dicho hasta hace poco dejábamos a la gente lo que ha preguntado Luis deja él lo que ha preguntado Luis es ¿cómo sabe el usuario qué hace cada botón? hasta ahora nosotros dejábamos a la gente un poco de la mano de Dios para resolver este problema y la gente era un poco creativa era muy creativa para resolverlo se hacía con el juego una plantilla y hacía cosas de este tipo para esta una de las novedades que aportamos a esta es que hemos creado esta aplicación que lo que me permite es hacer plantillas y lo hace de una forma muy cómoda de forma que yo por ejemplo aprieto un botón y digo este botón activará una la otra este botón de aquí me encenderá la tele y creo quiero que todo de la tele esté de color rojo porque así me acuerdo mejor este botón de aquí será por ejemplo pues subir el canal escribo símbolo más y también lo pongo de color rojo o estos de aquí este de aquí será todo lo de la cama por ejemplo por la cama la voy a poner en fondo verde y aquí por ejemplo la puerta del garaje como para acordaros que escribo para la y de esta forma yo me creo una plantilla que después imprimiré y la animando ahora digo no es que yo estoy en este caso de que tengo las tres escenas y quiero utilizar muchas cosas ¿cómo lo hago? por ejemplo este botón va a hacer tres cosas diferentes pues le digo que es un botón de tres escenas y la primera pongo la llave y la pongo con el color por ejemplo amarillo aceptado en la segunda escena pongo una flecha una trúa por ejemplo y la pongo de color y la tercera escena pues va a ser una bombilla y la pongo de color verde de esta forma el usuario la realidad es que hace poco que estamos trabajando con estas plantillas hace solo unas tres semanas o cuatro pero ya tenemos el típico usuario utilizando este sistema varios de la misma residencia y es curioso como la gente utiliza estrategias super creativas para de un golpe de vista verlo por ejemplo toda la planta amarilla hay toda la planta 1 amarilla por ejemplo una residencia la hacían así o todo lo que son persianas pondré R hay P de persiana o P1 no sé la gente utiliza estrategias que se acuerda sobre aquí yo también voy a introducir pictos ¿no? os acordáis que las fotos que hicimos esta mañana hace un botón que te ha este tiene bastante éxito entre el puesto que venía un botón que hace venir a Josh Pruy y un recessor de control de entorno que hace que Josh Pruy venga el resto de funciones al protector cuando yo le doy me he dicho archivo e imprimir fijaros que justo es un modelo muy simétrico pero si os dais cuenta hay algo raro ¿no? al revés cuando le doy archivo e imprimir me lo prepara y me lo agarraza me lo agarraza me lo imprime al revés ¿cuál es el motivo? es que como estos ahí inciminen para que se vean las luces ¿vale? le imprimo y así la grasa de té y demás no vamos a atacar a ti no hay que dar ¿vale? ¿esto lo fabricáis ustedes? sí ¿a dónde no? nosotros lo fabricamos si o sea que lo fabrica BJ de atracciones se le instala una pequeña señora de hecho un botón de grabación ¿eh? un botón de grabación ¿para hacer esta función? escana y ya sabe cuando puse el botón y el botón de al lado sabe que te dice de cama ¿qué abre? podría ser una buena sugerencia ¿lo voy a hacer con el de gris? sí luego lo vemos sí esto es una buena sugerencia importante y esto es interesante yo hasta ahora he estado utilizando un teclado estaba utilizando un teclado pero imaginaos que soy una persona por ejemplo con EDA o con A o con bareses cerebral y aceptar los botones del teclado me cuesta es cierto que el teclado viene con un cobertor un cobertor que me he dejado en Barcelona pero que taparía esto y que hace que esta funda no se mueva y que además hace que cuando yo pongo un botón no se me pueda ir el dedo ¿vale? aunque sea ese cobertor hay muchas personas que no pueden activar los botones ¿vale? bueno pues también se puede acceder por barril yo tengo aquí un pulsador supongo que más o menos veis que pasa que se encenden las cifitas ¿vale? si queréis ahora nos tiramos la vuelta a ver si se ve más o menos bueno se encenden luces ¿no? ahora me lo está haciendo por filas y columnas lo podría hacer casilla a casilla o por filas y columnas filas y columnas es más rápido un poquito más difícil y cognitiva ¿veis? yo le doy fila de arriba segunda fila tercera fila cuarta fila bueno pues ahora voy a apretar el tercero del tirador cuando pasa por la primera fila cuando pasa por la primera fila se encierne y ahora de lado me cuesta un montón ver que por la boca me va a ir a la izquierda y a la derecha y se me va a ir a la derecha y se me va a ir a la derecha y se me va a ir a la derecha ¿sí? yo como abrido puedo también controlar el entorno y esto es útil para personas con muy poca movilidad o para personas con mucha dificultad para acertar un botón por ejemplo un perfil de persona con pañiz cerebral o cualquier persona que tenga espasticidad en el movimiento de las manos para ellos controlar el entorno es muy sencillo lo pueden hacer por la red y si se hace con esa combinación de filas y columnas pues es sencillo una mano por favor sí pero entonces cualquier casa a priori la podríamos hacer para controlar tele equipo de música aire acondicionado cosas que ya tienen más de distancia es que no intervenimos en la casa nosotros solo hacemos esto de enfocar y se la prende y ya está ¿vale? ahora tú dices no es que ya además quiero encender una luz y hay que empezar a hacer cosas ahí si lo miras como en la hoja que te damos para hacer cosas controlar cosas que no vienen con mala distancia hay dos tipos de receptores estos que son los que hemos traído nosotros con la quebracía este del enchufe el propio de la cama la cama es esto esto es la cama esto es el mando que te viene con la cama el mando de toda la vida y el receptor es esto que lo único que hago es desenchufar el mando de la cama y intercalar el receptor pero digamos continúas teniendo el control manual continúas teniendo el control manual pero ahora además teniendo el control desde el sistema de control de los huevos desde el sistema de control de los huevos ¿vale? entonces hay algún tipo de estos receptores que instales el usted mismo digamos y luego hay otros que tienen más fundamento por ejemplo buscar las persianas hay que utilizar las persianas y eso es mejor controlar o el presionero o el delictista o vosotros es justo que interviene ese movimiento ¿vale? o recontrolar la puerta la puerta se tendrá que automatizar primero eso ya es lo que tiene ya más instalación pero sí que es cierto que para poder controlar los juguetes poder controlar cosas que se enchufan para controlar la televisión etcétera prácticamente lo mismo se lo puede nosotros hemos llegado aquí esta mañana a las 10 si estáis viendo el cifrano más pronto ¿detalles? no os lo enseño todo funcionando porque si no es un poco aparatoso digamos es más lenta la presentación pero eso ya lo puedo explicar y ya tenemos confianza como para que supongáis que es cierto con un solo botón yo puedo activar hasta nueve cosas una detrás de la otra no es una exageración pero hasta tres o cuatro tiene bastante sentido por ejemplo Joaquín mi hermano aprieta un botón y directamente se le abre una puerta se le enciende la luz del recibidor y se le sube el elevador ¿vale? él cierra el elevador para la silla aprieta otro botón se le baja el elevador y se le abre la segunda puerta y se le llama la silla ¿vale? y cuando ya sea el sensor le va a ascensor control botón le va muy bien con un único botón activar diferentes cosas o a veces va muy bien para controlar esto de empalmar con un solo botón diferentes acciones también va muy bien para las televisión y con este tipo por ejemplo para lanzar una película a veces hay que hacer menú bajar enter y no sé qué pues me entraba un botón que me lo hace todo y ya le doy de uno ¿vale? detalle técnico esto sobre todo para gente que ya conocía las anteriores el anterior sistema el botón de escena antes siempre estaba aquí ahora está aquí pero si quiero yo me lo puedo cambiar lo puedo sobre todo para gente que utiliza barrido le va muy bien cambiar de escena teniéndolo en el primer botón en vez de se lo puede cambiar ¿vale? hay un botón que me hace que ya toda una escena me controle el teléfono de golpe el barrido se puede hacer casilla a casilla por filas a columnas si es una persona que utiliza barrido puede hacer que no me haga si no está utilizando a todo el mando pues que se lo haga el barrido de tres casillas o de seis o de siete por lo cual también puede ser una herramienta didáctica para empezar a trabajar cause efecto el propio barrido etcétera etcétera ¿vale? y después tiene un sistema antitemblor si tenemos una persona que le da así varias veces se puede hacer para que se lo haga caso a la primera tanto si le da directamente como si le da con un computador como le da con un pulsador muy bien pues más o menos está explicado lo gordo ¿eh? ahora tenemos algunas variantes este otro de aquí es lo mismo pero mucho más sencillo es solo seis botones con doble función es decir hasta diez cosas diferentes de forma que hace lo mismo que el otro un vitígido la televisión solo que este tiene menos elementos y no tiene barrido este está pensado ¿lo pago? es igual a ver si está pensado por ejemplo para entraris ahí directamente que son cuatro o cinco o para controlar una crúa y una alarma o una crúa y una puerta o la tele y abrir la puerta cuando viene una visita porque viene el médico ¿no? es más bien para cosas pequeñas por ejemplo y también es útil en el caso estoy muy al lado de llamar a Joaquín ¿eh? te da la nostalgia de... a Joaquín ha ido muy bien para sus asistentes ¿vale? él tiene este mando de distancia con el que controla su domicilio pero él ya pues se puso la crúa controlada se puso muchos elementos sus asistentes tienen esto para controlar la crúa y la puerta y demás de forma que para ellos se escucha más cómodo que no tener que estar buscando dudones por las paredes etcétera son 4 o 5 cositas de bando la tercera posibilidad es controlar el entorno desde el ordenador esto de aquí es un mando que se enchufa al ordenador por el puerto USB y hace lo mismo que nosotros permite controlar cosas de la tele etcétera etcétera y también permite controlar una puerta una rueda un ascensor o lo que fuera ¿vale? esto no es una novedad desde hace tiempo que más o menos es igual lo que sí que es una novedad es será una novedad es el programa con el cual lo hace hasta ahora utilizábamos un programa que era un poco ya recuerda un episodio de Cuéntame que se llamaba Perset es con el logo antiguo nuestro era un poco un mono horrible por ahí ¿vale? pero bueno funcionaba que era lo importante y mucha gente es muy feliz controlando su casa con Perset hace lo mismo ¿eh? con un juguete todo lo hago igual una de las novedades que os queríamos enseñar y es para los que ya tenéis este sistema de control del entorno de forma digamos gratuita sin aportarla sin nada nuevo os podéis descargar en pocas semanas una nueva aplicación que se llama BJ Control que hace lo mismo pero es más bonita básicamente es como más moderno y más práctico y demás entonces me permite las mismas cosas pero ahora por ejemplo puedo hacer un botón más grande que el otro que antes no se podía puedo hacer botones transparentes puedo hacer que desaparezcan botones con lo cual yo me puedo hacer como mando a distanciar más accesible cognitivamente o más bonita sin más ¿vale? BJ Control será una novedad os podéis descargar en nuestra página web en pocas semanas y que es compatible con los anteriores más otra cosa interesante y es lo que vamos a ver dentro de un ratito es que a veces hay mucha gente que utiliza un ordenador para comunicarse y dice hombre yo utilizo un ordenador para hablar y lo tengo siempre puesto en la silla de ruedas ¿no podría yo con el mismo programa que estoy hablando también poder controlar el entorno? esto es posible por ejemplo vamos a ver el ejemplo con el programa de Grid 2 aquí está yo tengo una persona una persona pues con muy muy poca movilidad ¿no? que tiene el programa con el cual habla él deletrea con barrido o con la mirada o con lo que sea ¿no? y con este programa habla yo le puedo hacer una pestaña que sea para controlar su entorno y por ejemplo hacer un motor aquí tengo ahora lo vamos a cambiar ¿vale? tengo una configuración que he visto este ventilador no me sacaba y por ahí detrás porque iba toda esta demostración en la gran amarita que ya dejo ahí funciona ¿eh? bueno pues puedo hacer que con el mismo programa que se comunica también controlo el entorno como hay muchas personas que ya sois aficionadas de grid a este programa os explico como hacer yo cojo le hago un botón tan grande como yo quiera hago doble clic escribo la palabra que yo quiera por ejemplo lo que es el ventilador para que me aparezca el picto básicamente y ahora le doy a añadir un comando y hay un comando que se llama djperseo que es otro antiguo programa pulsar botón aceptar y ahora me dice pulsar el botón 1 de la escena 1 una vez ¿esto qué quiere decir? quiere decir que lo que me va a hacer es como si sin tener abierto el programa es como si yo apretara este botón apretando este botón me hace este ¿no? bueno ahora le digo al programa haz tú como si apretaras este botón ya tengo el control del entorno integrado por el comunicador es una cosa cómoda sobre todo porque el comunicador igual tengo el acceso súper bien trabajado con barrido con la mirada por lo tanto el mismo acceso me va a servir y una última forma de control del entorno que es interesante es poderlo hacer desde el propio powerpoint ¿no? fijaros ahora me he hecho en este powerpoint aquí yo me he hecho una casilla que tiene la foto de este juguete y cuando hago clic controlo el juguete esto está muy bien porque el powerpoint es una herramienta que todos más o menos sabemos utilizar y en un powerpoint puedo hacer un cuento por ejemplo puedo hacer un cuento que cada vez que pasa la diapositiva se entienda algo diferente o puedo hacer por ejemplo una actividad que diga 3 más 2 es igual a ¿vale? describir un 4 un 5 un 6 y un 7 y solo en el botón 5 hacer que se active el juguete por ejemplo o puedo por ejemplo poner 4 manchas de 4 colores y poner 4 lamparitas de 4 colores diferentes y aprender así por el azul se entiende el azul por el verde el verde o puedo desde el powerpoint controlar mi sala multisensorial y decir por ejemplo poner una foto de bosque proyectar la foto de bosque poner sonido de animalitos y poner el tubo de burbujas verde la fibra óptica verde entonces el powerpoint es una herramienta muy potente para hacer muchas cosas de cualquier tipo de causa efecto de barrido bueno poder controlar el entorno entonces el powerpoint es una buena idea ¿cómo se hace esto? es muy sencillo muy sencillo pero te lo has de explicar si no si no se conviene cada cosa lo vamos con vosotros voy a poner aquí ¿cómo se hace? se va a insertar y ahora aquí podría poner o un texto o un gráfico o una imagen o un vídeo voy a poner por favor una imagen no sé esta misma vale decidle que deje de mirarme que no puedo seguir la mano mira como me ha dado calor la chelena es allí voy a ver que me mentí que me dé aire fresco ya ha insertado la imagen o el texto o lo que sea yo le digo insertar acción y aquí hay una opción que dice ejecutar programa ¿vale? esto es lo único que hay que saberse cuando os enviemos el email posterior a las jornadas os enviaremos un powerpoint de una única diapositiva que hace control del todo entonces lo que podéis hacer es coger y pegar esto de aquí lo que veréis aquí ¿vale? si no lo queréis coger y pegar y lo queréis entender profundamente os lo explico es examinar buscar el programa que está en normalmente está en C archivos de programa B y J adaptaciones B y J ese y su programa se llama B J E este ya os digo que es un poco dios ¿eh? hay que ponerlo en cintomillas dioso pero una vez ya lo sabes es pulsar una vez que está poniendo cintomillas le pones guión B que quiere decir pulsar y ahora el botón 1 de la escena 1 y se refiere a lo mismo que todo ¿eh? podría lanzar cualquier cosa en el control del todo muchas veces para escuelas de educación especial y demás es una muy buena idea es muy motivante el poder controlar la televisión la música poder hacer un control de luces para una obra de teatro poder lanzar mensajes por una megafonía cosas de este tipo por lo tanto porque el powerpoint es una herramienta fácil de hacer cosas con diferentes formas muy bien eso es tú lo que haces es pero el programa el programa Perseo lo programas eso es sencillo no lo he explicado pero lo programas esto como es vamos a hacer que este botón por ejemplo active la alarma ¿y el juguete como lo conectas? el juguete con el receptor de juguete ah vale este justo el cable se me ha apelado te voy a enseñar una cosa muy difícil como hay muy confianza y aquí lo que hace es decir este botón y has de poner ese numerito que hay en la parte de atrás por ejemplo la alarma tiene 25 este botón ya me encontraba la alarma y ahora desde el powerpoint solo tendría que decirle en vez de 1,1 le tendría que decir 1,3 escena 1 y me ha quedado bien ahora me estoy levantando pero hay algo porque ya hemos acabado o sea hay algo para Android o por ejemplo a ver estoy mencionando que una aplicación publicada sería una tablet por ejemplo o un móvil tuviera se podría ir colocaciones en programas de Android y siempre tanto que lo único que hemos hecho en ese sentido son cosas como de escritorio remoto es decir tú tienes un ordenador que tiene el control del entorno y desde un dispositivo móvil tú ves como de escritorio de todos modos como por aquí hay gente de universidades y cosas de este tipo esto es un protocolo muy abierto hay gente hay terceros haciendo cosas con nuestro sistema nosotros abiertos más preguntas todos nuestros precios como ya hemos enseñado muchísimas cosas casi es mejor que nos digamos los precios de cada cosa sino que los podáis regularizar vosotros en nuestra página web en todos los productos ahora ya está en mí antes te debías dibujarte bajarte un fichero PDF y te bajar en cada producto tienes el precio lo que pasa es que no funciona así sí, sí, pero se pueden descargar desde la página aquí lo interesante o sea esta presentación es nuevamente cuando hablamos de control del entorno después de muchos años ¿vale? no explicamos nada de todo esto que os hemos explicado y sobre todo ponemos vídeos y los comentamos porque aquí lo interesante es imaginarse los usuarios funcionando yo hemos hecho una explicación mucho más técnica pues porque merecía la pena un día que tenemos un poco de calma verlo pues un día para entenderlo mejor para que no moleste todo más mágico etcétera pero ahora es una explicación tan técnica y hemos perdido un poco el otro y decir hombre me gustaría ver a la gente utilizando esto después sí que os podemos enseñar a vernos explicar algunos casos ¿vale? pero de todos modos con el email que os enviaremos al final os enviaremos un email al canal de YouTube de la web donde hay muchos usuarios muchas personas utilizando esto el día a día y también así veréis la obra y veréis como lo mismo que os he enseñado un ventilador es un mueble de cocina que baja o un ascensor que viene o más o menos ¿sí? bien ahora tenéis que coger fuerzas ¿por qué? todo lo que hemos hecho hasta ahora era más sencillo ahora viene la presentación sobre comunicadores y no es que sea horrible pero sí que lo hemos hecho como yo creo que es bastante como reflexionado vamos a ver cómo pasa entonces hasta ahora las presentaciones nos estaban durando tres cuartos de hora la que viene es más tarde si te falta tenemos un descansito ¿vale? pero sí que la viene un rato que yo creo que es muy interesante la impresión es que es muy interesante la gente se va muy satisfecha pero que hay que tener un poco de el café ya ya hecho perfecto ¿eh? entonces descanso de cinco máximo diez minutos ¿eh? a ver qué hora es y ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver